Organizadores del medio Maratón 21K, evento que por segundo año consecutivo se realiza en el estado de Zacatecas, presentaron la camiseta oficial que utilizarán los atletas y participantes durante la carrera, el cual se llevará a cabo el domingo 21 de abril. Durante la presentación el organizador del evento destacó que Zacatecas se encuentra acondicionada para recibir a los atletas y visitantes, así como en cuanto a la seguridad que se les brindará a los participantes. Por su parte el secretario de Turismo, Pedro Inguanzo González, expresó que se espera una ocupación hotelera de más de 3.000 visitantes y una recepción de 2.000 atletas que provienen de Nuevo León, Jalisco, Durango, Guanajuato, San Luis Potosí y Estado de México, por lo que en esta ocasión la bolsa a repartir es 500.000 pesos y estímulos especiales a los mejores atletas del estado. Con imágenes de Héctor Vázquez para México Explorer y Jessica González.